Repárate con la maquinita y mis compás de circo Chivo La maquinita suena y suena y no deja de jalar La maquina de hacer mujeres sé que te va a gustar Hace mujeres muy lindas, todas luchan muy bien Hace mujeres perfectas de cabeza a los pies Y todo lo que le pide, éste lo va a programar Todo lo que le pide, éste lo puede confiar Todo lo que le pide, éste lo va a programar Todo lo que le pide, éste lo puede confiar Compita baby, échate un grito Y dice así, así, así Que tenga la sonrisa de Selena Y que tenga la cintura de Thalía El pelo rubio también como la pambina Y los ojos de la vero que dominan La maquinita suena y suena y no dejo de pensar Como voy a ser la muchacha que me va a enamorar Y es que con esa maquinita todo puede pasar Voy a ser una morenita que me va a conquistar Y todo lo que le pide, éste lo va a programar Todo lo que le pide, éste lo puede confiar Todo lo que le pide, éste lo va a programar Todo lo que le pide, éste lo puede confiar Y dice así, así, así ¡Suscríbete al canal!